Más vale tarde que nunca para ver el desfilar a todas las candidatas aspirantes a señorita Carnaval 2012 Anterior a todo el certamen vimos minuciosamente los detalles Como por ejemplo la ausencia de jurados calificadores A los dos que estuvieron presentes Una que fue dueña y estilista de un salón de belleza de nuestra ciudad de Huaraz Pero el otro jurado jamás tuvimos el gusto de verlo ni en pelea de gato Es así como iba desarrollándose el certamen de belleza Carnaval 2012 Con la presencia de los barrios que hicieron un lleno total del Coliseo Cerrado ¡Suscríbete al canal! Y claro, también se pudo ver la coreografía de las reinas de cada barrio Presentación coreográfica de grupos de danza ¡Gracias! 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 Javier Carranza, más renovado que nunca con su música, y Dani con su nuevo dance. Javier Carranza, más renovado que nunca con su música, y Dani con su música, y Dani con su música. Y conozcamos rápidamente a la elección de la nueva Majestad Reina, Señorita Guaraz 2012. En el caso de estas nuevas generaciones, como han dicho, luchando a favor del ambiente, recordando a nuestros héroes, que ellos tienen el mensaje de buena vocación. El aplauso para la reina del campeonato, mis heridos de la Policía, que trae, por favor, superar, mis heridos de ti. Para la reina del puesto político, un puntaje de mil doscientos setenta y un puntos, dos mil doce. Javier Carranza, más renovado que nunca con su música, y Dani con su música.